Bueno, pues aquí continuamos, aquí que andamos siguiendo, siguiendo los pepetos, buscando los pepetos. Aquí es la rebusca, la rebusca de los kuges. Fíjese que como mi esposa aquí va a jalar y ella, bueno, me dice, fíjese que los kuges allá, me dice... Y yo me imagino que ella queja día a día los... día a día queja los ve ella y no los puede cortar. Y que no los puede cortar, porque... Entonces me dice, vaya, hoy que tiene lugar, me dice, vaya, me dice a cortármelo. Cuidado, Marri, no voy a perder este patado y vaya a quedar entre las pozas. Bueno, yo aquí tengo fríamente calculado, como dice el capullo. Vamos a ver. Entonces fue, me viene y yo aprovechándole y yo, pues ahí voy a cortar. Este está grande, mire. Y este está sanito, sanito. Si continuamos, con el corte, ojalá que no, y ya son los más bajitos y arriba, que no más. Ah, pero solo que para arriba ya cuesta más. Ya cuesta más. Ya no se alcanza con la vara. Madre mía. Pues no se alcanza a ver hasta arriba. No, no se alcanza a enfocar, ¿no? No. No, pero ahí se los vamos a mostrar en la cámara a los amigos. Ya me caí encima. Ya me caí encima, tío. Ya me caí encima. Ya me caí encima. Bien, bien, man. Ya está duro, man. No quiere caer. Uy, sí. Ahí está. No se cayó en el agua, no se, no se, no se, no se quebró liso, ¿no? Ah, no veía que ahí las alcanza. Grandes pepetones. Vamos a hacer la repartición. A usted, pues, a usted le toca uno, a usted le toca otro. Seguimos ahí, pues, con los saludos. A llamar y ni uno. Ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Ah, pues, a mí me toca la mejor parte, quizás, porque yo los he bajado. Es que reparte y comparte. Seguimos ahí saludando a los amigos, pues, saluditos ahí para el amigo, este, Crescencio. Crescencio, saluditos ahí para el amigo. Saludos ahí para Mariana también. Y Crescencio, ellos son esposos. Son esposos. Y, pues, lamentablemente, este, bueno, nosotros éramos amigos, somos amigos, pues, todavía. O sea, que teníamos contacto. Pero teníamos ahí comunicación, pues. Y, pues, la hemos perdido. Se ha perdido la comunicación. Sí, nos está desesperando. Pues, tal vez, este, o se le reunió el teléfono, o cambió el número. Sí, le seguimos escribiendo, pues, yo le seguí escribiendo y, pues, nada. Puede ser que tal vez, este, cambien números. Sí, a veces cambien números. Sí, a veces cambien números. O cambien números, ajá. Pero, pero, por si en un caso ya ven, pues, este video, pues, decirles que nosotros los extrañamos también bastante. Sí, le mandamos un saludo. Sí, le mandamos un saludo, pues, y saluditos allí. Sí, saluditos. Que, pues, Dios los tenga allí con bien, con salud. Sí, ojalá, primero Dios, que no les haya pasado nada. Sí, primero Dios, que no. Nada malo. Son mexicanos. Son mexicanos. A los amigos mexicanos. Sí, sí. También allí voy a aprovechar y le voy a mandar un saludo allí al amigo Luis Mayancela. Al amigo Luis Mayancela. Luis Mayancela. También tu amigo allí, bendiciones. Él es mexicano también. No, él es, parece que, de Puerto Rico, parece. Puerto Rico. Puerto Rican. También un saludo para mi amiga María Aguilar. Un saludito. Un saludito para mi amiga. Sí, que Dios me la bendiga. María o Mari. María Aguilar. María. María Aguilar. María Aguilar. Yo creo que la mayoría quizás la conoce como Mari. Mari. Ajá. Y también, pues, un saludito para mi comadre. Le mando muchos saludos y un fuerte abrazo a la distancia, pues, le quiero decir, pues, que la queremos mucho y que Diosito me la bendiga y me la mantenga llena de salud. Sí, así es, exactamente. Saluditos. Saluditos. Ahí, comadita linda, le digo yo a ver, ahí, le escribo en los textos. Y, pues, también un saludito a su esposo, pues, mi compadre, también. Saluditos para el... Saluditos. Para el compadre. Sí, saluditos para su esposo. Como decimos mi esposa y yo, pues, le mandamos saludos allí y, pues, esperando en Dios se encuentre bien. Aunque, pues, sabemos que la situación, pues, está difícil, pero hay que pensar en que, bueno, muy pronto esto pasará. Y queremos, pues, bueno, que sepa ella que nosotros a través de la distancia, pues, le tenemos un gran cariño, un gran aprecio, pues, por ser la persona que es ella. Pues, nos ha brindado su amistad incondicional y cariño y eso, pues, vale oro en una persona y nosotros, pues, de todo corazón, pues, se lo agradecemos allí a la comadrita. Y al compadre también allí. Allí, pues, saluditos también para el compadre. Saluditos también allí, pues. Y también. Y bendiciones también para él. Un saludito para mi amiga Yanira. También la apreciamos mucho. Nosotros es una gran amiga y, pues, bendiciones para ella y para su esposo, para toda su familia. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, pues, Manry, creo que ya se quedó allí parado con la vara, como que ya no tiene muchas ganas. Allá veo que están unos, mire, Manry, no voy a intentar alcanzarlo. Enviar allí los saluditos a los amigos para que ellos, pues, no se pongan tristes allí, va. Así es. Bueno, decir, pues, chicas, hoy no me saludan. Saluditos para todos. Para que los den, pues. Ahí, perdón. Saluditos para el amigo José de Costa Rica. Saluditos. De Costa Rica, te llaman José. Saluditos también para el amigo José, el amigo que los regaló las congas. Que los regaló las congas, así, ah, de hecho, ese amigo. Y para su esposa, Rosita, saluditos. Y para su esposa, Rosita, saluditos. Y para su amigo, pues, este, me hizo, me hizo, me envió la ayuda para comprar la lámina de la casa. Y también un saludo para Teresita, porque ellos dos fueron los. Creo que ellos dos patrocinaron allí. Saluditos también para la amiga Teresita. Y para que me compraran la lámina de la casa, pues. Gracias a Dios. Y eso, pues, se los agradezco. Gracias a Dios y a ellos, hay un techo. Ah, ya hay un techo bueno. Y hoy, gracias a Dios, ya caeron como dos o tres anguajes. Me picaron las hormigas, amigo. Hormigas son de las chiquititas. Ah. Estas hormigas son de las chiquititas esas, ¿no? Ajá, no, no, van a picar dos. Pues, así es de que nosotros estamos muy contentos. Así es. Y haber recibido, pues, esas grandes bendiciones. Y, pues, decirle, pedirle a Diosito, pues, que los siga a ellos bendiciendo. Y que los proteja allí de toda esta situación difícil. Y, pues, cuando esto pase, todo, pues, será ahí. Bueno, todos, pues, creo que va a volver a ser igual. De la normalidad, señor. Sí, es la fe que tenemos. Que todo llegará a ser normal, como era. Saluditos también para todos los amigos salvadoreños que nos ven. Saluditos. Saluditos. Porque aquí en Salvador hay bastantes amigos que los ven. Sí, aquí y tal vez en otro país que son de aquí. Sí, porque en Estados Unidos hay bastantes que son de aquí, del mismo país de nosotros. Tal vez casi de los mismos lugares. Sí, de los mismos lugares, de los mismos caserillos. Sí, de los mismos caserillos. Que nos les gusta ver los viejos. Saluditos a mi familia también allá. Yo me imagino que lo ven, Manri. Familias que están allá en Estados Unidos. Sí, hace poco me estaba escribiendo por ahí a mi sobrino y me dice, pues, ahí lo veo yo en los videos, me dice. Ahí he visto yo a los niños, me dice. Uy, chica, que de hecho ya tiene unos cuatro niños por ahí. Y cuando yo me vine solamente tenía dos, me dice. Ajá. Mi sobrino por ahí. Bueno, pues, y eso pues nosotros. Por eso, bueno, yo les mando saluditos ahí a ellos. Así que, primeramente, Dios, un día, pues, los podamos ver. Sí, algún día, tal vez. Primero, Dios, algún día que les conceda a ellos poder viajar. Pues, mira, ajá. Y entonces, pues, así es que, especiales ahí es lo mejor, pues, también. Así es. Bueno, Manri, no intentó a ver si los... Pero hay uno, pero estos si están muy alcanzados. Vamos a ver si los alcanzan. Están altos. Yo veo que están altos. Es en Caram, es una piedra grande. Necesitan una vara más larga. ¿Sí? Muy bien. Sí, no, no, están alcanzados. Ah, no. Pero aquí estoy viendo uno que está un poco más... Es algo bajito, un poquito. A ver, este sí lo alzado. De veras, y está solito. Está solito. Pero yo creo que ya es una que nos van a los chernitos, ¿por qué? Se ve bien amarillito. Es amarillito. ¿Vas a ver, Dios? ¿Vas a pepeñar el pepe? ¿Me vas a ver caer? ¿Vas a ver? Hasta ya cayó en el oído, Tony. Aquí está el tucayo de Tony Corleto. Ya hace un rato, pues, comentábamos y mencionábamos los pepetos. ¿Se acuerdan? Ajá. Aquí está, Tony. Aquí están los pepetos. Aquí están los pepetos ahorita. Aquí estoy oyendo uno de los que comen las ardillas. Aquí están los pepetos. Ajá. Vaya, ¿esos son los pepetos? Sí, estos son los pepetos. Como podemos ver, el pepeto... Vaya, ahí compárennos. El pepeto es diferente con el cuje. El color es más encendido. Más verde, encendido. No, y es diferente el... ¿Y es lisito? Es rollicito. Ajá, es bien rollicito. Y el cuje, en cambio, tiene cantos. Ajá. Y este ya se lo comió la ardilla. Ya se lo comió Davi. Davi se pegó unas cruzadas por ahí. Ah, Davi, güey. La ardillita. La ardillita. Eh, mire, y aquí es este viejo de los medias recibes para pescar. Un chacalín agarrado. Ah, chacalín ya asadito. ¿Qué come? No, y decirle a los amigos que... Bueno, cuando pueda... Algún amigo que quiera venir a visitarlos aquí, y le guste, pues, ir a pescar, pues, a los ríos aquí. Ah, se puede. Poquita agua se ve, pero... Pero hay pescado porque... Pescadito. Eso es, porque como hay poquita agua los pescados... Y entonces, pues, también... Lo llevamos a pescar y vamos a agarrar pescados y hacemos la sopa. Enséñalo. Vamos a ver el pepeto que hay... El tío, lo cayó un pepeto, pero mi vida, dos semillas... Dos semillitas tiene uno. Pues sí, como te dije, man, reí a algún amigo. Mire, el amigo Tito. Sí. Él dijo que le... Él dijo que él quería venir a... Venir, quería venir a... Y ir a punchar. ¿Al amigo Tito? El amigo Tito. Es decidido, a todo terreno. Es decidido porque, poquita... Yo recuerdo la vez que fuimos allá a punchar y... Y, pues... Y agarró, parece... No me acuerdo cuánto. ¿Te acuerdas de aquel reto que se puso él con el otro amigo que andaba allá? Ajá. Y dijo... Vamos a hacer un reto. Le dijo, ¿quién tenga valor de sacar este... Este punche? Y parece que... El otro amigo no... Al otro... Este lo mordió... Este lo mordió para... Lo mordieron tres punches. Y los tres que sacó, lo mordieron. Y el amigo Tito no me acuerdo cuánto sacó y no lo mordió ni uno. No lo mordió ni uno. Pero es listo porque rapidito acaba la mano. Yo me admiré porque, como decía él, yo tenía tiempo. Pero ya lo había hecho. Sí, lo había hecho más antes. Sí, pero ya... Ya, así... Sí. Entonces, pero sí me admiré yo de que es decidido porque... Es decidido. Lo sacó. Decidido y valorudo. Solo el hecho de andar en una manglera creo yo que es bastante para una persona que no esté acostumbrado. Ah, sí. Porque nosotros que estamos... Ni nosotros que nosotros no estamos tan acostumbrados que llegamos. Y cuando vamos yo siento que se cansa. Se cansa de andar caminando en la vejoquera. En aquel raitero y todo eso. Sí. Pero... Bien. Hay amigos que... Que son decididos y les gusta venir a pasar aquí. Ya están comiendo ya los cujes. Tío Lola, está rebuscando. Bien, venga a enseñar aquí, Saúl, la... La semilla. La carnita. Ábrele una así. No, enséñala ahí nomás la... El pepeto. El pepeto. Ese así a la boca y enséñala ahí. Es que son bien blanquitas las semillitas. Ábrelo. Ábrelo un poquito. Ahí sí, ¿ve? Son bien cargaditas. Son como que son gomitas. Ajá, son bien cargaditas. Bueno, pues entonces aquí los vamos despidiendo ya de este video. Aquí saboreándolo esta rica así deliciosa frutita. Creo que nos vamos a ir quizás yendo, ¿verdad, muchachos? Y los veremos allí en el próximo.